Antes de que a alguien se le ocurra festejar las remesas que llevan cuatro meses consecutivos creciendo, ¿qué tal Ciro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Cifra histórica en ocho meses. Pero voy a dar un dato que es verdaderamente, voy a dar datos verdaderamente preocupantes. Más de cinco mil millones de pesos por mes, enero, agosto. Más de cinco mil millones de pesos por mes, muy probablemente para todo el año serán más de 60 mil millones de dólares, pero hay una historia muy triste en las remesas. ¿Por dónde comenzamos? Por los que reciben remesas, entre la apreciación que ha tenido el peso frente al dólar, más la inflación, ha caído 12% el poder de compra de los que reciben remesas. Están comprando menos y están recibiendo menos dinero. Menos pesos al convertir. Pueden comprar menos. O sea, no es importante cuántos pesos recibas. Ese es el malo. Es muy malo. Pues imagínate, tu pariente se va a los Estados Unidos a pasar toda la miseria que documentamos aquí todos los días. Se va de una manera ilegal. Y lo que manda compra menos en México por cuestiones que tienen que ver con México. Aunque por el otro lado hay un dato que es verdaderamente terrible. De acuerdo con el BBVA, un trabajador con nivel preparatoria que se va a los Estados Unidos, aquí en México gana unos 300 dólares en promedio mensual. Si se va a los Estados Unidos... Menos de 6 mil pesos. Por ahí de los 6 mil pesos. Si se van a los Estados Unidos gana más de 3 mil dólares mensuales. Por eso está creciendo el número de mexicanos que tratan de irse a los Estados Unidos a pasar todas esas miserias. Y se sigue creyendo en los países de América Latina. Aquí 300, allá 3 mil. Allá 3 mil. 10 veces más. 10 veces más. Y si sigue creyendo que el problema es hacer una cumbre de presidentes de América Latina para decirle a Estados Unidos qué debe hacer. No. Lo que deben hacer los países de América Latina, destacadamente México, porque es el que más importa para mí, es generar condiciones de vida que sean equiparables. Híjoles. Híjoles. Que sean verdaderamente equiparables. A ver, ¿para qué perdemos, para qué pierden los gobernantes el tiempo haciendo cumbres y diciéndole a Estados Unidos que debe tratar bien a los migrantes cuando no son bien tratados en su país? Cuando te pagan 10 veces más allá. Cuando ganan 10 veces más allá. Eso sin contar los que se van por la violencia. O sea, nada más por el... Y que festejan el tipo de cambio porque creen que eso es un éxito. Remátala, David. Miguel Ballín, el director de la FAQ, no hizo fiesta. Pero sí ya tiene un motivo para hacerla. Cada vez más líneas aéreas mexicanas están abriendo vuelos hacia los Estados Unidos. Hoy Aeroméxico anunció 17.